Ah, ¿te podías matar antes? Es cuando se están metiendo el sol Las esquinas aquellas, pero el mar no más Si vas a bajar así y llegas hasta la pura cabeza y no empiezas Pero se ve todos los días En la zona Es como en la casa de las muñecas que ponen el sol El sol También la meten más la madre ¿Dónde se oye el ruido? ¿Y dónde se oye el ruido? ¿Qué? ¿Qué? ¡Yo no le piqué nada! ahora brinca si lo haces con las nalgas suena triple aplaude con las nalgas Luis